¿Cuál es su opinión particular, además de lo que podemos ver aquí, sobre el discurso de Obama y el discurso de Raúl? Bueno, primeramente es decepcionante. Igual, como siempre, yo creo que no hay mal que por bien no venga, de todas maneras. Pero es decepcionante que el gobierno de Obama haya nuevamente cedido a las perretas de una dictadura. Yo hace un rato decía que era simbólico que Raúl Castro hoy hubiera salido en su discurso vestido de militar. O sea, hay mucha alegría, mucho optimismo, pero el hecho de que esta persona haya vuelto a salir vestido de militar envía una señal bastante significativa de cómo quizás vengan estos nuevos movimientos. Para mí, yo voy a seguir haciendo lo que he estado haciendo hasta ahora. Voy a seguir empujando. Yo no creo en reformas con los castros. Yo quiero a los castros fuera de Cuba, a ellos y a toda su descendencia. ¿Cómo usted visora el futuro de los cubanos a partir de estas disposiciones, de estos planteamientos entre Obama y Raúl? ¿Cómo usted ve a Cuba dentro de unos años? A mí no me gusta ser de pitoniza, sobre todo de pitoniza, de adivinadora, sobre todo en el caso cubano. Solo insisto en que tenemos ahí a unos tipos que son unos delincuentes, una mafia acostumbrada a estar en el poder que está tratando ahora de transmutarse, de hacer una metamorfosis, de convertirse en otra cosa, vendernos otro rostro, pero van a seguir siendo los mismos. Entonces, quizás el futuro tenga un poco que ver con esto, ¿no? Los mismos en el poder disfrazados, algunas ventajas para la gente común, muy pocas, y las libertades y los derechos continuarán sesgados. Muchas gracias.